Y a veces me debo, doy mil volteretas Y a veces me sigo, trajo las puertas abiertas A veces te cuento, porque es el silencio Y es que a veces soy tuyo, a veces te miento A veces yo un hilo y a veces yo siento Y hay veces, mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil vivir, solo es eso vivir Solo es eso porque es tan difícil Y a veces te cuento, y a veces te dejas Me prestas sus alas, revisas sus huellas A veces por todo, aunque nunca me falles Y a veces soy tuyo, y a veces no A veces te cuento, y a veces te duro de veras Quisiéndolo durante la vida entera Tante solo esos momentos, porque es tan difícil Vivir, solo es eso vivir Solo es eso porque es tan difícil Y a veces te cuento, y a veces te dejas Y a veces te cuento, y a veces te duro de ser Cuando nadie me ve, no me limita a ser Cuando nadie me ve, no sé, no lo sé Por todo nadie me dejé Y a veces me elevo Y mi voltereta es mención Las puertas abiertas a veces Porque ese silencio Y es que a veces soy tú Pero a veces De mi propia existencia Donde nacen las ansias De mi intencencia Hay cosas tuyas Que yo no comprendo Y hay cosas sanguíneas Pero es que yo no las veo Supongo que pienso Que yo no las tengo No entiendo mi vida Se encienden los versos Y oscuras del nuevo Cuando lo siento Y siento la sensación Y el truco de su Y cuando nadie me ve Puedo ser Cuando nadie me ve Como el mundo rey Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser No lo sé Cuando nadie me ve Puedo ser No lo sé Cuando nadie me ve Como el mundo rey No me limita la piel Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Y a veces me debo Doy mil montenetas Me cierro en tus ojos Tras portas abiertas A veces te cuento Ese silencio Y es que a veces Soy tú Y a veces Ser Ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!